No, pues digamos ya, tampoco puedo decirle algo por quién ha salido, con quién ha salido antes o algo. Digamos que clasifiquen saliente, casi enamorado o chupifú. Nunca lo sigo. Ni una pizca de cariño o buen recuerdo. La futura esposa de Diego Chávarri prefiere no recordar su mal paso con el gatito activador. Y es que se quedó en una pieza cuando Rodri y Gigi le sacaron al fresco al hermanísimo del gato Cuba. ¿Es verdad que tú has sido novio del gato activador? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, nada que ver. Si has tenido algo así. Es que no llegamos a tener una relación nunca. ¿Al hielo? Sí. ¿Al hielo? Sí, sabía. ¿Por qué te vas a mentir? Nos contaste que a los 16 años empezaste a contactar con Onelia. ¿En qué momento fue lo del gato? Uy, sí, yo lo conozco a Diego desde los 16. Hemos estado, yo tengo 23. Pasó un largo tiempo que él hizo su vida, yo hice mi vida y ya. El activador no calificó, pero no para saliente en el corazón de Onelia. Ay, menos mal hija, si no ya te veíamos serruchada por las paredes. ¿O quién sabe? No cumplió los requisitos. ¿Qué le faltó? No, creo que no. No es momento ahora de peñar de terceras personas. Yo creo que le debo un respeto a Diego y no lo voy a hacer. Lo has enseñado muy bien. Ya sabe qué tiene que decir. Diego Chávar y se vacilaba. ¿Por qué sabe que no hay gato activador que compita con él? No, pues que ya no ya tampoco puedo decirle algo por quién ha salido, con quién ha salido antes o algo. Digamos que clasifica en saliente, casi enamorado o chocifú. Un conocido. Es tu pasado gatún. Cosas que ahora no tienen importancia para mí. No asume de mi vida. No asume de mi vida. Ah, sumare. Fría de frías. Y es que el único que la calienta es su diablito. Ay, el amor, el amor. Onelia Molines, odontóloga, tiene 23 años, es arequipeña y ha conquistado el corazón del ex pelotero. Ya vamos tiempo, ya lo conozco. Así que, la relación está, todos me conocen, pero ya es, vamos súper bien, solo decir eso. Diego, 33 años, ex chico reality y ahora empresario, cayó rendido ante la belleza de Onelia. En uno de los tantos eventos de Chavardín en Arequipa empezó a conversar por redes sociales con Onelia cuando ella tenía 16 añitos. Y dijo para salir a comer, no pasó nada, hasta que años después, ella tomó la iniciativa y le dijo que vendría a Lima y quería verlo. Y de ahí ya no dejamos de vernos, pues nos agarró la pandemia, que cerraron los vuelos, me acuerdo, agarré mi carro, me fui hasta Arequipa, pero bailó la pena, ¿no? Porque a raíz de eso seguimos viendo, saliendo, ella venía a veces, yo iba hasta que ya ella decidió venirse para acá a Lima a seguir con su trabajo, su especialidad, todo, y chévere, ¿no? Esta parejita asegura que ya aprendió de sus errores, que los celos quedaron en el pasado y que ya no ventilarán sus derroches por Instagram. Nosotros nos enteramos que estaban peleados por ustedes mismos, porque se eliminaban del Instagram. Elisa no para fallando, elisa no para fallando. A la próxima vez que me pelea ya no voy a sacar nada. La verdad que ya me he preparado un montón. Diego, sí, antes. Tío. Amor. Sí, antes era un poquito más celoso, ahora lo aprendí a manejar, yo creo que con el tiempo nos hemos conocido más, y él sabe como que la calidad de persona con la que está, ¿no? Entonces, sí, la relación se va a hacer en confianza y nos llevamos súper bien, confía en mí. Le he tenido que bajar un cambio, soy celoso, pero... Dos cambios le he bajado. Pero no tengo motivo, entonces sí. O sea, tenemos errores, tenemos errores, peleamos de que lo hayamos dado a conocer o a anotar, o publicado o despublicado. Es de repente el error de nosotros, pero ya también con el tiempo vamos aprendiendo. Cada uno sabe el pasado del otro. Yoneli, a pesar de su corte de edad, asegura tener las cosas claras. A partir de que está conmigo para adelante, que haga las cosas bien y me demuestre que valió la pena la relación, ¿no? Pero lo pasado no, no me importa, sé algunas cosas, pero no quiero saber más tampoco. Así que preguntarle por el compromiso de Melissa Club, ¿normal, no? Pues ella está en otra etapa de su vida, yo estoy en otra etapa de mi vida. Ella se va a casar, se casó, no sé, él es mi pata, lo conozco. Entonces, yo puedo dar una opinión como que, oye, qué chévere que se casen, bacán. Yo lo conozco, claro, lo conozco. O sea, qué chévere que se casen, pero más que me sigan preguntando es como que, oye, yo estoy en otra etapa de mi vida. O sea, chévere, bien por ellos, pero no veo el por qué me tendrías que preguntar a mí. Aún no tienen fecha para la boda. Onelia quiere tener su clínica dental y Diego está dispuesto a esperar. Yo tengo muchas metas aún, entonces tengo muchos planes, Diego también. Y yo quiero que cuando, bueno, se dé el momento de de repente formar una familia, estar juntos, casarnos, que mis bebés tengan absolutamente todo. Entonces, yo quiero crecer mucho, aún yo.